característica muy especial, estamos acompañados de los estudiantes de instituciones educativas, de colegios, que han querido ser partícipes en este evento. Seguramente nos expondrán, nos compartirán sus experiencias a través de cada ponencia que han preparado detalladamente para compartir con todos nosotros. En esta tarde les vamos a acompañar en la sala el profesor José Irene Arco Pedraza y que les habla Marisol Huertas Pinzón. Sean todos y todas bienvenidos. A continuación y antes de nuestro primer equipo de ponentes, compartiremos un pequeño vídeo por medio del cual les invitamos a interactuar en la página de nuestro evento. Una vez más, bienvenidos. La Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la UPTC está comprometida con la Semana de la Investigación, para que todos nosotros podamos conocer sobre la programación y los eventos que se vienen desarrollando en la 27ª Jornada Internacional de Investigación y Extensión, generando valor, conciencia y vida. Para ello han desarrollado una página web en donde podemos interactuar y ver todas las actividades que se vienen desarrollando y se desarrollarán hasta finalizar esta semana de la investigación. Para ello también podemos ver todo lo que nuestras facultades tienen preparadas para nosotros y es aquí donde podemos darle clic a la Facultad de Estudios a Distancia, donde hemos preparado un espacio para que podamos interactuar con los eventos y actividades que tenemos en el marco del tercer encuentro de experiencias investigativas de estudiantes de Educación a Distancia y Virtual. Esto pueden hacerlo entrando al link www.bfptc.net.es. Aquí podemos observar la programación que tenemos para los días viernes 6 de octubre y sábado 7 de octubre, teniendo en cuenta las conferencias magistrales que se van a desarrollar junto con su link para la transmisión en vivo por YouTube, así como también las salas en donde podemos observar las ponencias y de los trabajos investigativos de nuestros estudiantes y de los estudiantes de programas de Educación a Distancia y Virtual, tanto nacionales como internacionales. Podemos ingresar automáticamente a los links de las salas de Google Meet desde nuestra página web. Adicionalmente, y para el avance de octubre, también tendremos el nacimiento de tradición en vivo de los tres cumplimientos magistrales relacionados con la educación artificial, así como también las tres balas de ponencias de pregrado que tendremos a desarrollar en las horas de la tarde. También los invitamos a la clausura de nuestro evento a las 5 de la tarde, que se va a desarrollar por una sala de Meet. Adicionalmente, los invitamos a ser parte e interactuar con nuestros eventos permanentes, como lo son la galería de pósters de programa de posgrado, pregrado y articulación, así como también la feria de grupos y semilleros de investigación y la feria de libros de investigación y formación que han sido publicados por docentes de nuestra facultad. Es muy sencillo, a tan solo un clic puedes ingresar a la galería de pósters en donde vas a interactuar con la investigación que han desarrollado los estudiantes que se han presentado a este encuentro. Tenemos las indicaciones, léelas atentamente, así como también podremos hacer interacción con los pósters dándoles me gusta, descargándolos o compartiéndolos en nuestras redes sociales. Al darle clic los veremos en pantalla grande y bajando podemos encontrar el vídeo en YouTube que los autores han hecho para nosotros para explicarnos cada una de sus temáticas. Adicionalmente, en la feria de grupos y semilleros de investigación vamos a poder conocer todo lo que nuestra facultad tiene para ofrecer a sus estudiantes en temas de investigación. Leamos las indicaciones atentamente y aquí también podremos interactuar con la información que nuestros docentes han desarrollado para nosotros, dándole me gusta o descargando la información, así como también ampliando la información que ellos tienen para nosotros. Así que interactuemos, demos clic y descarguemos sobre nuestros grupos y semilleros de investigación. Por último, en la feria de libros también podemos ingresar a una plataforma en donde podremos observar cuáles son los libros de investigación que han publicado nuestros decentes a través del subcomité especializado de obras de la facultad de estudios a distancia, los autores, un código QR para que lo podamos escanear y ver más información del libro desde nuestro celular, así como un botón que nos redireccionará a la página de la editorial UPTC en donde vamos a poder descargar nuestros libros que claramente son de acceso abierto, así como también tendremos vídeos sobre el lanzamiento de los libros para que ustedes puedan conocer todo lo que nuestros docentes y nuestra facultad hacen temas de investigación y extensión. Así que bienvenidos al tercer encuentro de experiencias investigativas de estudiantes de educación a distancia virtual. Ok, gracias. Después de este vídeo tan interesante que nos han compartido, hacemos un llamado a los participantes de nuestra primera ponencia de la tarde de hoy. Ellos son los estudiantes de Ana Valentina Ramírez Bermúdez, Pablo Andrés Alfonso Martínez, David Esteban Contrera Niño, Nieto, perdón, Jenny Alexandra Ochoa, quienes están acompañados por la docente Claudia Patricia Castro. Les recordamos a ellos que tienen un tiempo de participación de 12 minutos y a nuestros asistentes les invitamos a expresar, a registrar sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas mediante el chat destinado para tal fin. Entonces damos una cordial bienvenida a los estudiantes mencionados anteriormente, quienes nos van a presentar su ponencia, propuesta pedagógica, digital, animada y electrónica para estudiantes de grado sexto con discalculia para clases de matemáticas. Tema, operaciones entre conjuntos. Ellos son de la institución Olaya Herrera. Bienvenidos chicos, el escenario es suyo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Los escuchamos perfectamente. Gracias. Listo. Bueno, entonces ingeniera, tal y como usted dijo, vamos a presentar una propuesta pedagógica digital, animada y electrónica para estudiantes de grado sexto con discalculia. Mis compañeros del grupo, David Contreras y Diana Ramírez, y el que les está hablando Juan Alfonso, elegimos este tema a partir de un sorteo, el cual fue realizado en la institución. Somos integrantes del Colegio Nacional Enrique Loya Herrera, pertenecientes a la Escuela de Ciencias Tecnológicas Profesionales en instalación y mantenimiento de redes y computadores en nuestro colegio en el municipio de Guateca. Chicos, qué pena con ustedes, es que no podemos observar su presentación, entonces les recomendamos que por favor a la hora de compartir pantalla, compartan toda su pantalla y así puedan compartirnos la presentación de Powerpoint. Gracias. ¿Qué pena contigo? ¿Ya ves? Sí, ya podemos ver, si quieres darle en modo presentación y por favor, ahí está perfecto, muchas gracias chicos. Ok. Retomando lo que dijimos, nosotros escogimos la frase de Mila, del 2001, la cual dice que la discalculia es más que un desafío numérico, es una lucha para comprender y aplicar los conceptos matemáticos. Esto debido a que los estudiantes con discalculia normalmente se sienten desplazados por las demás personas, ya que los consideran que son menos que ellos, consideran que no pueden hacer lo que ellos, entonces los tratan de menos. En el presente proyecto, buscamos con ayuda de una aplicación digital y un circuito electrónico, ayudar a esos niños a tener un mejor rendimiento y que puedan integrarse mejor en la comunidad. El problema de investigación es, ¿cómo se podría apoyar a los estudiantes de grado sexto en la clase de matemáticas en el tema concreto de teoría de conjuntos? Esto en nuestra institución educativa técnica Enrique Olaya Herrera de Guateque. Hipótesis. ¿Cómo los recursos tecnológicos ayudan en estudiantes con discalculia clases de matemáticas de grado sexto? En la institución educativa técnica Enrique Olaya Herrera de Guateque. En la siguiente imagen presentamos cómo la discalculia puede generar una motivación y práctica relacionando, trabajando psicomotricidad, importante no presionar y dificultades para sumar, contar y ordenar. Marco teórico. La discalculia es una lesión que puede padecer las personas tras una lesión cerebral y que antes de esa lesión no presentaban ningún o casi ninguno de los síntomas de la discalculia. Torres Fernández de 2019. Persigue identificar la relación entre los estudiantes de comprensión matemática de la secundaria de una institución educativa de la región de Amazonas, de Colombia. Marco legal. Normas que regulan la educación inclusiva. Ley 1341 de julio 30 de 2009. Por el cual se definen principios, conceptos de la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC en Colombia. Constitución política de Colombia. Artículo 31. Estado que protegerá. Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños. Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público. Artículo 68. La erradicación del analfabetismo. Ley 1141. El Sistema Nacional de Discapacidad, SND, es el conjunto de orientaciones, normas, actividades y recursos. Ley 361. Se reconoce un espacio en los espectáculos para personas. Política Nacional de la Discapacidad. 2014 a 2021. Considerar la persona de discapacidad desde una mirada rehabilitada, asistencialista, médica y paternalista. Metodología aplicada. El proyecto se llevará a cabo en la IETOH Enrique Olaya Herrera de Guatec. Por estudiantes de once o dos de segundo semestre. Del programa de articulación en técnico profesional de instalación y mantenimiento de computadores. Estudiantes de grado sexto. Clase de matemáticas. En el tema operaciones entre conjuntos en la aplicación de investigación cualitativo. En un enfoque etnográfico de la población. Las aplicaciones que escogimos fue la aplicación Arlopa, la cual por medida de realidad virtual grabada o fotografiada de un teléfono o por medio de un computador, permite la aprendizaje de manera más dinámica para estudiantes que poseen un tipo de dificultad. Los posibles resultados fue que utilizamos una aplicación electrónica de secuencia de LED para identificar el conjunto de colores. Las aplicaciones en organización de secuencias de imágenes, en creación de temas de conjuntos. Y, pues, utilizamos la aplicación Arlopa. Como antes les dije, es un trabajo de imagen visual. En necesidades de la discalculia con el tema de matemáticas de grado sexto, asociando los objetos que selecciona el estudiante que interactúa con la aplicación. Las conclusiones es que con el uso de aplicativos orientados a la dificultad de aprendizaje se llega a comprender de qué manera se llegan las dificultades para aprender los conceptos matemáticos básicos realizando operaciones matemáticas, resolver problemas matemáticos y comprender conceptos numéricos abstractos. Se hace necesario que tanto los docentes como las familias apoyen los procesos de aprendizaje junto con las herramientas tecnológicas y logren identificar los avances en las temáticas impartidas en clase. Las referencias que tenemos a continuación son donde podemos consultar cada una de estas diapositivas anteriores mencionadas. Gracias a todos por ver y tener que escucharnos en esta diapositiva. Ok. Gracias a ustedes, chicos. Demasiado interesante el tema. Qué capacidad la que ustedes nos han demostrado a través de esta participación. Recordamos a nuestros asistentes, si tienen alguna pregunta, por favor, manifestarla a través del chat para poder elevarla a los chicos. Por favor, escribamos la pregunta para poderla transmitir a los chicos. Estamos atentos. Si alguien desea compartir, se pueden dar cuenta, chicos, que todos están aplaudiendo y saludando su participación porque ha sido excelente, ha sido destacada. Iniciamos una apertura con un tema demasiado interesante. Entonces, pues, la satisfacción ha sido tan grande que no tenemos por ahora inquietudes. Pero no sé si ustedes me permiten, les hago una pregunta pequeñita y solo lo voy a hacer por curiosidad. ¿Cierto? La discalculia es una condición neurológica que limita el aprendizaje de las matemáticas. Ustedes de pronto, con su docente de apoyo, han contado con la participación de un médico especialista en el área de la neurología. No sé, se me ocurre. ¿Se han contado con el apoyo? ¿Han ustedes de pronto acudido a estos profesionales para que como que les apoyen en el proyecto y esta experiencia que ustedes tienen, que es demasiado interesante y es de destacar? Por lo menos, ingeniera, pero a futuro podríamos ir con uno de ellos, junto a estudiantes que tengan esta discapacidad, para saber cómo es que funciona el cerebro de ellos, por decirlo de alguna manera, en qué se confunden más y qué es lo que no se les facilita teniendo esta enfermedad. Bueno, interesante, chicos. Y una vez más, los felicitamos por su participación y les invitamos a continuar siendo ustedes investigadores en potencia, fortaleciéndose más en el área de la investigación para poder, con su experiencia, orientar la sociedad, hacer aportes interesantes que, sin lugar a duda, van a construir y apoyar el crecimiento de la sociedad en general. Chicos, felicitaciones y pues los invitamos a que continúen en nuestra sala. Y al final de la jornada, por favor, la invitación es para ustedes y para todos los asistentes a que nos unamos a la sala número uno para el evento de clausura de nuestro gran tercer encuentro de experiencias investigativas que hemos tenido en este 2023. Entonces, chicos, les agradecemos. A continuación, el profesor José Irene Arco nos presenta la siguiente ponencia. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Un saludo para los profesores, estudiantes, los ponentes y demás participantes en este tercer encuentro de experiencias investigativas de estudiantes de educación a distancia y virtual, compartiendo experiencias, construyendo conocimiento. Continuando con nuestra sesión de preguntas, de ponencias, entonces, le damos la palabra a Joana Caterines Pitiarroso, estudiante que está pues orientada por la profesora, tiene como asesora a la profesora Marta Leonard Sainz y que presenta el proyecto denominado la investigación y educación bajo una comunicación a distancia. Teniendo en cuenta que no nos hemos conectado a la estudiante, entonces, seguimos con la siguiente ponencia. Esta es la palabra a mi compañera Mari. Gracias. Bueno, vamos con nuestro tercer grupo de ponentes. Hacemos un llamado a Karen Ramírez, a Camilo Martínez, a Nicole Cepeda, a Janet Alexandra Ochoa Zanabria, quienes están apoyados por la docente Claudia Patricia Castro, a que nos presenten su experiencia, su ponencia titulada la inclusión de los estudiantes de grado décimo con discapacidad visual en clase de tecnología e informática en resolución de problemas con tecnología. Les recordamos que el tiempo de participación es de 12 minutos y nuestros asistentes pueden expresar sus dudas y sus inquietudes a través del chat de la sala. Bienvenidos chicos, el escenario es todo de ustedes y quedamos atentos a su participación. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. chicos, ya podemos ver su primera imagen podemos continuar Buenas tardes para todos quien les habla Nicole Cepeda, mis compañeros Camilo Martínez y Karen Ramírez vamos a presentar el tema uso de aplicaciones TIC en la inclusión de los estudiantes de grado décimo con discapacidad visual en el tema resolución de problemas con tecnología en la institución educativa técnica Enrique Olallarrera nosotros escogimos una frase muy ilustre para cualquier discapacidad, pienso que un héroe es un individuo extraordinario que encuentra la fuerza de perseverar y resistir a pesar de los obstáculos de Christopher Ripp ¿Qué es la discapacidad visual? la discapacidad visual no simplemente es cuando una persona no ve bien, la discapacidad visual empieza cuando nosotros usamos lentes o tenemos alguna molestia con nuestros ojos la investigación realizada como proyecto en la institución educativa técnica Enrique Olallarrera de la modalidad técnica profesional en instalación y mantenimiento de redes y computadores se basa en aplicaciones informáticas y electrónicas en ayuda a la población con necesidades educativas especiales con discapacidad visual en la que se presenta a la población con el uso de por medio de los elementos electrónicos ¿Cómo se puede mejorar la educación exclusiva de los estudiantes? ¿Qué es la discapacidad visual? ¿Qué es la discapacidad visual? El marco teórico se refiere a una condición en la que la persona experimenta una pérdida parcial o total de la capacidad de ver lo que afecta significativamente su vida diaria según la OMS la organización mundial de la salud se estima que más de los 285 millones de personas en todo el mundo viven con una discapacidad visual de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones tienen baja visión esta población enfrenta numerosos desafíos en términos de acceso a la educación el empleo la atención médica y la participación social el enfatiz al igual y la no discriminación reconociendo a las personas con discapacidad visual como titulares de los derechos la discapacidad visual puede ser causada por una variedad de factores que van desde condiciones congénitas hasta enfermedades o lesiones adquiridas los tiempos de discapacidad visual varían desde la ceguera total hasta la baja visión donde la capacidad de ver está comprometida por no completo pero no completamente perdida la discapacidad visual puede tener un impacto profundo en la vida de las personas la convención de las naciones unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad visual ratificada por numerosos países reconocen los derechos de las personas con discapacidad visual los servicios de rehabilitación desempeñan un papel crucial en la vida de la persona con discapacidad visual y otra parte del marco teórico la ayuda educativa de acuerdo a mateo jiménez belmont por ayuda educativa se entiende el apoyo que ofrece una persona a otra que está con que ésta construye el conocimiento queda inmersa en el proceso de enseñanza aprendizaje y puede conceptualizarse de forma general o de forma restringida herramienta tecnológica de acuerdo al instituto politécnico nacional mexicano las herramientas tecnológicas definen el mecanismo sistematizado para obtener información válida y certera sobre tópicos en específico necesidad educativa de acuerdo a la universidad de internet de ecuador necesidades educativas especiales hace referencia a las dificultades de necesidades educativas aprendizaje que enfatiza a los niños en comparación con otros menores de su misma edad que pueden ser puntuales o permanentes la inclusión de acuerdo a la inés sánchez amaya la inclusión educativa presenta una tasa de inclusión en la educación secundaria que depende de factores como situación económica habilidades diferentes entre otros marco legal ley 3 61 de 1997 establece mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones en su artículo 22 establece que el estado debe garantizar el acceso a los servicios de salud educación rehabilitación empleo bienestar social y accesibilidad entre otros a las personas con discapacidad visual decreto 15 09 de 1998 por la cual se reglamenta parcialmente el decreto del 369 de 1994 y se dictan otras disposiciones este decreto reglamenta los servicios de atención a limitados visuales en educación salud y trabajo ley 16 18 de 2013 esta ley establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás personas en su artículo 23 establece que el estado debe garantizar el acceso a los servicios de salud educación empleo vivienda cultura recreación y deporte entre otros resolución 25 65 de 2003 por la cual se determinan criterios básicos para la atención de personas con discapacidad y necesidades educativas especiales esta resolución establece los criterios básicos para la atención educativa de las personas con discapacidad visuales metodología aplicada la metodología de este proyecto es y una investigación cualitativa con enfoque etnográfico la cual contiene las siguientes fases prueba de observación trabajo de campo selección de la herramienta la herramienta que vamos a usar se llama saint hay y análisis de resultados la metodología que nosotros aplicamos fue una verificación por medio de listas de chequeo con la cual pudimos conocer a las personas con discapacidad visual y con por medio de un plan razonable orientado por la docente del área nos enfocamos en dos fases como la educación y comprensión y el tratamiento profesional la aplicación 6 6 hay es una aplicación artificial desarrollada por microsoft para ello es esta aplicación usa la cámara de un dispositivo ios y permite que la persona con discapacidad visual pueda conocer todo lo que tenga a su alrededor esta aplicación por de forma audible le hará conocer a la persona con discapacidad visual los rasgos físicos de alguna persona o los elementos que tengas alrededor nosotros con este con esta investigación esperamos poder contribuir con esta necesidad educativa inspirada en hacer partícipes a los compañeros que padecen discapacidad visual de la misma manera adquirir nuevas estrategias que logren beneficios para su formación académica a través de las habilidades a través de otras habilidades y explorándoles otros sentidos conclusiones la población con esencia educativa especial se beneficia con este proyecto al integrar la temática con la tecnología por medio del uso de los sentidos para minimizar minimizar barreras de tipo intelectual social y afectivo en la educación debe ser flexible contar con los recursos tecnológicos apropiados para llegar a la misma forma a todos los participantes gracias esperamos que hubiera sido de su agrado la presentación muy bien chicos para nosotros y los asistentes para todos ha sido un gran aporte que ustedes acaban de hacer y de igual manera se dan cuenta que hay muchas manitos arriba muchos aplausos en medio del nerviosismo que nos pueda ocasionar presentarnos en un evento como este todo es superable chicos todo es manejable entonces pues por acá surgió una pregunta si aquí me hace una pregunta qué impacto ustedes han visto a la hora de finalizar su investigación han logrado identificar algún impacto pues primero que en todo que la institución educativa al ser pública no cuenta como con las estrategias para tratar a cualquier niño con discapacidad visual pues porque es muy difícil la comunicación con ellos pues es muy difícil también porque pues nosotros les podemos hablar pero no sabemos si de su proceso educativo anteriormente ellos han podido conocer ciertas cosas con las que nosotros les hablamos entonces la aplicación nos permitió cómo explorarles un poco más la audición para poder el profesor se comunique más fácilmente con ellos lo que chicos muy bien una vez más felicitaciones como se pueden dar cuenta los están felicitando a través del chat está aquí hay un participante que nos dice que que muy bien excelente la investigación con un contexto muy interesante y los invita a que continúen con el desarrollo de la investigación este aporte lo hace el ingeniero la fernando cuadros una vez más felicitaciones chicos los invitamos a que continúen en nuestra sala para el cierre de nuestro gran evento gracias muchas gracias ok feliz tarde vamos a continuar con nuestro siguiente grupo profesor jose gracias gracias marie continuando con nuestro tercer encuentro de experiencias investigativas entonces continuamos con el proyecto denominado la copotecnología una herramienta que favorece el aprendizaje la lectoescritura en personas sordas autores lady guevara y álex bernal docente asesor gilbert martínez una cordial bienvenida tienen ustedes la palabra ya un momento por y 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 Bueno, mientras nuestros estudiantes se conectan, queremos felicitar igualmente a todos los estudiantes que voluntariamente han querido participar en este tercer encuentro de experiencias investigativas. Sabemos que investigar no es fácil, que igual el impacto que genera la investigación, todos los beneficios, las puertas que nos abren el estar inmersos en esos procesos de investigación. Entonces, felicitar a todos los chicos de los colegios que están en este programa de articulación y que están participando de este proceso. Felicitarlos y entonces le damos la bienvenida y le cedo la palabra a Lady Guevara. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Lady Joana Guevara Bernal. El tema de investigación que voy a presentar hoy se denomina La cofetecnología, una herramienta que favorece el aprendizaje de la electroescritura en estudiantes del colegio Gustavo Rojas Pinilla. Introducción. Bueno, en la introducción encontramos los obstáculos que tienen los estudiantes, la inactibilidad y compresión de los roles sociales, el cual las personas sordas no tienen dominio del español. La persona, en cambio la persona oyente, sí, sí, o sea, ellos en el momento hasta ahora tienen el primer idioma que es el español, como nosotros podríamos deducir que nosotros estamos aprendiendo hasta ahora es el inglés. Es por ello que a ellos se les dificulta bastante aprender un segundo idioma. Accesibilidad a la información. En esta tenemos la dificultad a la hora de escribir verbos, oraciones, adjetivos y conectores. A la hora de hacer esta conjugación, ellos no lo pueden hacer por la falta de información, sí, porque como es su primer idioma, pues no pueden como tal hacer textos ni largos ni cortos ni oraciones. Escasa comunicación. En esta encontramos lo que es la parte docente y estudiante, persona sorda y persona oyente. Bueno, en caso contrario, en este colegio se puede evidenciar que la mayoría de profesores cuentan con, la profesora que da clases a estos estudiantes cuentan con el lenguaje, lengua de señas y pues es algo que en ese colegio es muy bueno, ¿no? Como en muchos casos los docentes no tienen los suficientes recursos o no tienen la suficiente información para poder comunicarse con ellos. escasa aproximación al conocimiento. En esta tenemos que es muy bajo lo que se aprende en el salón de clase, por eso tenemos que encontrar una herramienta que ayuda al aprendizaje fuera del salón de clase. La problemática. Bueno, en la problemática como se dio de cuenta tenemos la comprensión de la electroescritura a la hora de escribir oraciones o a la hora de comprender algún texto. La falta de oportunidades. Tenemos la falta de oportunidades en el tema laboral, en el tema educativo y también nos podemos darte cuenta en el tema de salud. Muchas veces la persona no se puede comunicar con el médico ya que pues no sabe cómo comunicarse con esta persona, ¿no? En la parte del trabajo, pues, así como a nosotros se nos dificulta muchas veces encontrar un empleo, a ellos se les dificulta muchísimo más porque no siempre las empresas cuentan con un intérprete para poderlos ayudar y para que se puedan guiar en sus actividades de trabajo. Bueno, según el Ministerio de Educación, se encuentra que la población sorda en edad escolar dice no asistir a una institución educativa por las siguientes causas. El 64% por su discapacidad y el 27% por otra razón no registrada y el 5% por costos educativos elevados y el 4% no existe un centro educativo cercano, según INSOR 2015. Del total de la población sorda, el 98% corresponde a la población sorda en edad de trabajar y de ésta, el 11.1% hace parte de la población sorda económicamente activa. Justificación. En este proyecto planteado a los estudiantes con discapacidad aditiva es de vital importancia para promover la inclusión y garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes. Acá tenemos que según el decreto 14.21 de agosto de 2017, atención educativa a la población con discapacidad, también se acogen a los principios de la educación previstos en la ley 115 de 1994 y los principios de convención de los derechos de las personas con discapacidad. En este encontramos lo que es la parte de educación inclusiva, libertad, participación, pertinencia, diversidad, dignidad, calidad, interculturalidad y identidad. Los objetivos. Bueno, uno de los objetivos es diseñar una herramienta tecnológica como apoyo para los estudiantes con discapacidad aditiva a través de la tecnología de las comunicaciones que favorezca la enseñanza-aprendizaje del español, el cual busca ser apoyo para el docente en temas que son más complejos para los estudiantes. Como se había dicho, lo que sí se le dificulta a estos estudiantes es la conjugación de sus verbos, los conectores y demás oraciones. Entonces, pues, se llega a que tenemos que crear un software que ayude a esto. El marco teórico se sacó de los autores Acosta Guerra y Provenza Pupo, que según la Corporación Universitaria de Euroamérica de Colombia, se encuentran que los profesores carecen de competencia comunicativa para interactuar con ellos, no hay un ambiente lingüístico favorecedor en lengua de señas colombiana y los materiales y productos docentes no se elaboran con toda la accesibilidad necesaria. Igualmente, se puede escribir el rol del intérprete de lengua de señas y el valor que le atribuyen los estudiantes sordes para su permanencia en la universidad. Según Hernández Márquez Martínez, 2015, es pertinente crear un espacio con herramientas tecnológicas innovadoras que promuevan el interés de los usuarios por lograr un aprendizaje en el uso de herramientas tecnológicas, lo que se determina alfabetización informacional, término que se establece en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. Según Flores Romero, Vaquero, Castellanos y Sánchez Navas, el estudio explora un impacto de un programa de desarrollo de las habilidades en escritura en un estudiante sordo universitario. Los fundamentos teóricos del programa se basaron en el concepto de la escritura como proceso, la investigación se fomenta en tres fases, caracterización inicial de la escritura del estudiante, diseño y ejecución de un programa para afianzar las habilidades de escritura, según lo observado en la primera fase, y valoración del texto final con los parámetros de la primera fase. Dentro de los resultados, se evidencia un mejoramiento de las habilidades de escritura en varios aspectos. Bueno, según la población y los datos obtenidos, el intérprete 1 dijo que lo que se les dificultaba a los estudiantes era la compresión de lectura y escritura. El intérprete 2 también es el caso de reconocer palabras básicas y el tema de saber escribir. El docente, aprender lengua de señas de Colombia y compresión de textos. Bueno, en esto quiero aclarar que el docente, que hay muchos estudiantes que vienen de zonas rurales, los cuales no vienen con el aprendizaje de lengua de señas, desde a la hora de ingresar a grado sexto. Entonces, pues, a ellos se les dificulta muchísimo más aprender el español. Si cuando apenas los niños que vienen de la misma institución a grado sexto, no saben todavía el español, pero digamos que la herramienta que ellas tienen es la lengua de señas, a los de zonas rurales no, porque nadie, la mayoría de profesores no están capacitados para enseñarles, para que ellos puedan, a la hora de entrar a la secundaria, poder comprender la lengua de señas. Entonces, pues, digamos que en ese contexto, cada estudiante tiene un nivel de compresión en el español muy diferente, y como es también la compresión de textos. Bueno, el tipo de investigación de este proyecto es cualitativa y etnográfica. El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación y estimulación con respecto a la realidad. Según Coberta 2003, se pretende describir y comprender la teoría y la práctica más que explicarla. Y verón, 2002. Bueno, de los resultados se llevó a cabo este software, el cual, como se llevaron las diferentes librerías para la parte de imagen, para la parte de texto, para la parte de audio, y pues se sigue aún en proceso la parte del video a la hora que el estudiante vaya a dar la opción del verbo. En este caso podemos ver el verbo andar, ahí le podemos dar al verbo y nos va a decir yo ando con zapatos rojos, le vamos a obtener, y ahí nos va a arrojar el audio con la lengua de señas. Entonces, pues en este caso hasta ahora se han llevado las imágenes, ya que pues tenemos que afianzar la parte del video. Y en conclusiones, el software educativo sirve para de apoyo a los docentes oyentes, también para incentivar el estudio fuera del salón de clase, el aprendizaje de lengua de señas colombiana en docentes y padres, familias oyentes. Agradecimientos al Semillero de Investigación y Desarrollo de Software Inclusivo y también al Colegio Gustavo Rojas Pinilla de Tunga. Gracias. Bueno, agradecerle a Lady Joana Guevara por su excelente presentación, por el proyecto de investigación, el tema de investigación interesante, denominado la COFOTEcnología, una herramienta que favorece el aprendizaje de la lectura de escritura en personas sordas. Lady, nos hacen llegar una pregunta. ¿Cuáles fueron los principales problemas que tuvieron para acceder a la información para realizar el diagnóstico? Por favor, Lady, activa el audio. Perdón. Bueno, uno de los primeros inconvenientes que tuvimos fue, digamos, ser aceptados por el rector de esta institución, ya que pues se tenía que llevar algo concreto y claro para poder ingresar allá, ya que, digamos, muchos de la... Ellos como que tienen ese... Bueno, esa espinita de decir que no, porque siempre los utilizan, que porque siempre solamente es para el tema de investigarlos y que no les damos nada, que no les aportamos nada. Entonces, pues, fue en este... A la hora de presentar este proyecto, nos tocó hablarles de que, pues, o sea, se iba a llevar a cabo un software el cual aportara a esta institución, ¿sí me entiendes? Porque, digamos, no podíamos hacer un software sin saber qué necesitaban los estudiantes, o sea, qué realmente necesita la profesora para que ellos aprendan y todo este tema. Listo, muchísimas gracias, Leidy y Joana. Se evidencia que investigaron, que conocen muy bien del tema, excelente. La invitamos de parte de la universidad, pues, a que continúe su proceso investigativo. Como les decía, la investigación es un proceso que abre muchas puertas, entonces hay que continuar. Ya dieron sus primeros pasos, entonces continuar en todo este proceso de investigación. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, continuando entonces con nuestro tercer encuentro de experiencias investigativas que se celebra en los 70 años de... Cumpleaños de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad Acreditada de Alta Calidad. Continuamos con nuestra sesión, entonces, le cedo la palabra a mi compañera Manisol. Gracias, profesor. Bueno, damos paso a nuestro siguiente grupo de participantes. Quien tiene... Está integrado por Angie Camila C. Zamora, Cristian Harvey Martínez Dueñas, Luz Mayerli Romero y César Augusto Rojas, son los dos docentes que apoyan este proceso. Sean ustedes bienvenidos y le damos paso a su ponencia, Fortalecimiento del Gobierno Escolar en los Mecanismos de Consejo y Personera Estudiantil en la Básica Primaria. Bienvenidos y el escenario es de ustedes. Muy buenas tardes para todos. ¿Ya están viendo mi pantalla? Perfecto, sí, señora. Listo. Bueno, nuestra investigación se llama Fortalecimiento del Gobierno Escolar en los Mecanismos de Consejo y Personera Estudiantil en la Básica Primaria. Está presentado por Angie Camila C. Zamora, quien les habla, mi compañero Cristian Harvey Martínez Dueñas y como nos dio la profe, nuestros directores son la profe Luz Mayerli Romero y el profesor César Augusto Rojas. Bueno, para empezar, quiero mostrarles esta frase del expresidente Nelson Mandela en su autobiografía Long Walk to Freedom en 1994 nos ha mostrado una frase muy importante para la democracia que es que la democracia en la escuela es el primer paso para la democracia en la sociedad. Es una frase muy importante que tomamos como referencia para nuestro inicio de investigación y para esta tarde para que ustedes de pronto se queden reflexionando un poquito acerca de la importancia que es la democracia desde la escuela y no solo para los adultos, que de pronto a veces se queda ese tema a los adultos. Entonces, ¿cómo surge nuestro problema de investigación? Surge en la jornada democrática del 2023 en la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, en donde se evidenció que hay poco interés y poca participación durante esas jornadas por parte de las estudiantes, especialmente pues en cuanto a hacer elecciones para personeros y consejeros estudiantiles. Y algunas de las consecuencias que pueden haber para esto es que haya desaparición de mecanismos de participación democrática dentro de las instituciones educativas y por supuesto el no desarrollo de habilidades de liderazgo pues a lo largo de los años. Por lo que nos preguntamos ¿qué estrategias pedagógicas promueven el fortalecimiento del gobierno escolar frente a los mecanismos de participación consejo y personera estudiantil en estudiantes de la básica primaria en la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón? Y para esto nos hemos planteado los siguientes objetivos. creo que mi compañero está pidiendo que le activen el audio por favor ya estamos haciendo acá lo pertinente te recomendamos encender la cámara por favor durante tu participación ¿Puedes regalar el nombre de tu compañero? Cristian Arbey Martínez ¿Ya me puedes ver? Estoy con mi cámara encendida Cristian Martínez ok ya tienes permiso Cristian no te podemos ver yo no te veo alguien me confirma por favor Angie perfecto listo perfecto ok ahora si continuamos con los objetivos como objetivo general tenemos promover espacios de participación para el fortalecimiento del gobierno escolar frente a los mecanismos del consejo y la personería estudiantil en la básica primaria de la escuela normal superior Leonor Álvarez Pinzón planteamos tres objetivos específicos que el primero es identificar las percepciones que tienen las estudiantes de la básica primaria sobre los mecanismos de participación consejo y personería estudiantil durante el año lectivo el segundo objetivo es diseñar e implementar estrategias pedagógicas que contribuyan al fortalecimiento del gobierno escolar en la básica primaria y por último objetivo evaluar la efectividad de estas estrategias pedagógicas propuestas para el fortalecimiento del gobierno escolar en la básica primaria Ok, de acuerdo a esto pues tenemos algunos antecedentes de los que pues hemos completado para nuestra investigación en lo que nos hemos apoyado Sí, nuestra investigación se basa en un marco de referencia que implica una revisión exhaustiva de estudios de investigación relacionados con nuestras tres categorías principales que son democracia y liderazgo gobierno escolar y estrategias pedagógicas Estas tres categorías son a nivel internacional nacional y regional Este enfoque nos proporcionó una guía sólida para abordar nuestro objetivo de estudio en el contexto de esta investigación también hemos estructurado el marco de referencia en torno a estas tres categorías clave que nos permite tener una dirección clara para sustentar nuestra investigación y además hemos establecido una base teórica sólida que respalda y enriquece nuestra comprensión de estas categorías mencionadas pues anteriormente Bueno y de acuerdo a eso tenemos en nuestro marco teórico los tres conceptos principales que les hablaba mi compañero la democracia y el liderazgo el gobierno escolar y las estrategias pedagógicas apoyándonos en autores pues muy importantes como Maturana Robinson y por supuesto la constitución política en donde hemos adaptado cosas de que la democracia no simplemente es entender y que va más allá un poco de pronto de sólo a la elección de representantes o de que sean sistemas electorales pues Maturana nos determina que la democracia es como una elección de representantes y que por el contrario de que la gente cree que sólo es como sistemas electorales hay que buscar es una convivencia totalmente tolerante en donde la comunidad tenga un acceso viable a todo pues los temas de interés y el gobierno escolar tenemos a Dewey que nos habla un poco sobre los consejeros estudiantiles y la importancia de estos entonces por eso hemos tomado como referencia a este autor y por otro lado a Cuides quien nos explica que el gobierno escolar es más que simplemente de pronto los consejos principales que a veces nos olvidamos de los consejos estudiantiles o de las personeras estudiantiles y para las estrategias pedagógicas nos hemos apoyado en que se a esos tres autores quien nos dice que las estrategias pedagógicas se construyen a partir de diferentes escenarios y que deben ser actividades formativas para la interacción del proceso y enseñanza con los estudiantes entonces para poder alcanzar diferentes conocimientos se necesitan estas estrategias y que sean prácticas para todos los campos de formación por otro lado tenemos el marco legal que es bastante importante dentro de nuestra investigación porque nos tiene el contexto normativo y el contexto educativo ¿qué ha pasado con esto? nosotros tenemos como estamos hablando principalmente del gobierno escolar debemos apoyarnos principalmente en la constitución política de Colombia porque nos habla que es un país democrático con participación activa cosa que poco vemos y poco vemos en las instituciones educativas entonces también se ha puesto la ley general de educación en donde se establece la importancia del gobierno escolar dentro de las instituciones educativas y el decreto 1860 donde están las funciones de cada uno de estos gobiernos de cada uno de los mecanismos del gobierno escolar para el contexto educativo por supuesto nos apoyamos en el manual de convivencia de la escuela donde estamos trabajando y el PEI donde también se establece cuáles son las funciones del gobierno escolar de las consejeras de las personeras y una cortilla 2 que es del Ministerio de Educación Nacional donde nos plantea algunos ejercicios y algunos desafíos que se tienen para la democracia continuemos con el diseño metodológico para nuestro diseño metodológico nuestra investigación es diversidad educativa con una sub línea contextos y organización educativa nuestro enfoque tipo de investigación es un enfoque cualitativo y una investigación acción la población muestra son 2.550 estudiantes que conforman lo que es transición básica primaria básica secundaria que sería la población universo una población objeto que son 650 estudiantes que es un 25% de la población universo y nuestra población muestra son 65 estudiantes que es el 10% de la población objeto de estudio de la escuela normal superior Leonor Álvarez Pinzán esta escuela está situada en la ciudad de Tunja ubica en el kilómetro 4 Villarcauco fue fundada el 5 de mayo de 1875 con tan solo 28 estudiantes y bajo la dirección de Inocencia Nariño hoy día cobija 2.550 estudiantes aproximadamente bajo la dirección del magister Pedro Pablo Baustista Rava cuenta con una infraestructura bastante amplia con gran porcentaje de zonas verdes la sección de bachillerato la básica primaria y la sede central la sede preescolar ok y para todo esto tenemos unos resultados esperados de acuerdo a unas fases de investigación que van ligadas a nuestros objetivos por supuesto la identificación la planeación y la implementación tenemos que la identificación va a ser esas percepciones que han tenido las estudiantes frente a todos los procesos de democratización o la democracia que se ha tenido en la escuela la idea número uno es que se identifiquen esas percepciones de ellas enseguida tenemos una planeación con una intervención pedagógica en la que planteamos pues algunas estrategias para que las chicas o pues es una población femenina puedan tener como una respuesta positiva acerca de la democracia de los procesos de democracia dentro de su institución y finalmente la implementación es la apropiación de esas estrategias o talleres que vamos a trabajar con ellas y que el fortalecimiento del liderazgo estudiantil sea evidente finalmente tenemos algunas conclusiones acerca de esta investigación como primera conclusión es importante desarrollar actividades y proyectos que promuevan la conciencia democrática en las estudiantes desde temprana edad también se fomentar la participación de las estudiantes en el consejo y en la personería estudiantil permitiéndoles tomar decisiones ya que esto implica pues brindar espacios de formación democrática bueno y finalmente es fundamental proporcionar oportunidades de formación en liderazgo para los estudiantes y esto puede incluir nuestros talleres capacitaciones y actividades que promuevan las habilidades de liderazgo para que esas de pronto a futuro no como que no se no se eliminen de ellas como que las habilidades al contrario que no desaparezcan sino que se promuevan continuamente pues muchas gracias por su atención esperamos que sea de todo su agrado y que si tienen alguna inquietud no la dejen saber gracias a ti y a tu compañero por esta participación por esta intervención tan interesante invitamos a los asistentes si desean hacer alguna pregunta a los participantes por favor lo pueden hacer a través de el chat estamos atentos si existe alguna pregunta ok mientras posiblemente algún asistente se anima aquí nos ha llegado una pregunta una inquietud nuevamente nos están preguntando por el impacto que hayan podido ver ustedes al finalizar su investigación bueno el impacto que tiene esta investigación como les hablaba desde pronto hacia la comunidad completa desde padres de familia a los directivos a los docentes para que de pronto se den un poco más de prestar un poco más de atención a estos mecanismos que los han dejado un poco más abandonados entonces el impacto es generalmente más que para los niños pues claro se va a trabajar con ellos pero el impacto es para la comunidad padres de familia directivos y docentes bueno muy bien gracias felicitamos a la participación de ustedes a tu compañero cristian a ti camila por esa intervención tan interesante dándonos a conocer un poco más todo este tema tan fabuloso como es el gobierno escolar entonces damos paso a mi compañero el profesor José con su siguiente grupo bueno entonces continuamos pues con nuestra siguiente ponencia en nuestro tercer encuentro de experiencias investigativas de estudiantes de educación a distancia y virtual compartiendo experiencias construyendo conocimientos disculpas entonces nuestra siguiente ponencia se denomina sistema GPS para la movilidad de las personas invidentes en entornos educativos lo cargo de Sebastián Carvajal le damos entonces la bienvenida y les cedo la palabra a Sebastián Sebastián por favor entonces puede compartir su presentación vale ya estoy compartiendo pantalla Sebastián Carvajal ya 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 estoy compartiendo pantalla Sebastián si puedes por favor hablar un poquito más duro bienvenido Sebastián ya ya vemos su equipo ya lo estamos observando por favor comparte las diapositivas vale listo ya ya estamos observando las diapositivas bienvenido muchas gracias a todos por favor active su micrófono sí señor creo que ya ya está activado me confirman si hasta aquí va el micrófono si te escuchamos Sebastián gracias ya Sebastián vale muchas gracias muy buenas tardes para todos presentarles el siguiente trabajo investigativo denominado sistema GPS para la movilidad de las personas invidentes en entornos educativos llevado a cabo principalmente por quienes habla Sebastián Andrés Carvaja López soy perteneciente al programa de ingeniería en sistemas y computación en asesoría con la psicóloga Marta Torres y el ingeniero Gilbert Andrés Martínez Castillo somos pertenecientes al semillero de investigación y desarrollo de software inclusivo proyecto CGI 3339 de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia muy bien me gustaría iniciar con esta frase que es muy muy interpretativa pienso que un árbol es un individuo extraordinario que encuentra la fuerza de perseverar y resistir a pesar de los obstáculos Christopher Reed muy bien la introducción de este trabajo investigativo es buscar la creación de un software en el lenguaje de programación Python como estrategia que permita proporcionar un porcentaje mayor de independencia en la comunidad con discapacidad visual debido a la baja o nula visión en algunos casos encontrados en la universidad haciendo énfasis de que en la actualidad para la movilización de algunas personas como tal se utiliza el bastón tradicional o un acompañante haciendo énfasis de que en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se busca mitigar las barreras existentes en la comunidad invidente con el fin de mejorar la interacción mutua y del ambiente pero aún así existen deficiencias en el entorno físico tal como la movilidad en el ámbito universitario de los estudiantes invidentes de acuerdo a las entrevistas realizadas se realiza el siguiente interrogante el cual es el problema de investigación ¿cómo mitigar las barreras existentes en la movilidad de las personas con discapacidad visual en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a través de la Tiflotecnología? a continuación vamos a abordar algunos conceptos relacionados al trabajo investigativo principalmente encontramos la discapacidad visual la cual según el Consejo Nacional de Fomento Educativo la define como una condición que afecta directamente la percepción de imágenes en forma total o parcial cabe resaltar que existen diferentes niveles de esta tenemos un nivel leve un nivel severo y un nivel profundo el nivel leve ya comprende una agudeza visual una disminución muy pequeña como su nombre lo dice leve se pueden realizar tareas utilizando como tal los lentes ya en el nivel severo se presenta mayor dificultad ya que la agudeza visual presenta una disminución bastante considerable presentando dificultad en la realización de algunas actividades y por último el nivel que ya es el profundo el cual ya se presenta una agudeza visual nula como tal a continuación voy a explicarles un poco de las inteligencias múltiples que están más enfocadas en las personas con discapacidad visual principalmente encontramos la cinética corporal que como su nombre lo dice es la utilización de nuestro cuerpo como herramienta para resolver algunos problemas o realización de actividades ya sea deportes bailes tareas más complejas lingüística esta se conoce como las capacidades que permiten comprender el orden y el significado de las palabras de la lectura y la escritura musical es conocida también como buen oído se puede manifestar en las personas de diferentes de formas distintas la habilidad se mejora con el tiempo con práctica ya sea en un instrumento o música en general que fortalezca la sensibilidad sonora manteniendo las capacidades para escuchar cantar y tocar algún instrumento en general la inteligencia interpersonal se basa en la capacidad del manejo de relaciones humanas ya sea la empatía motivación razones y emociones siendo un complemento indispensable para todas las demás inteligencias tratadas a continuación vamos a tratar algunas barreras que normalmente se encuentran las comunidades con discapacidad visual principalmente encontramos las barreras arquitectónicas como tal y de movilidad encontramos algunas barreras tanto sociales de acceso y algunas barreras económicas como tal para el acceso a diferentes tecnologías muy bien en el entorno de software me gustaría hacer énfasis como ya se trató ya se explicó o se dio a conocer el tema de la tifrotecnología la cual según Sánchez García 2017 es una eficaz y potente herramienta que contiene técnicas conocimientos y recursos para el acceso a la información de personas ciegas o con déficit visuales graves permitiendo favorecer su autonomía personal y plena integración social laboral y educativa algunas herramientas que normalmente se encuentran una de ellas se va a encontrar más adelante que son los lectores de pantalla otras podrían ser ya los audiolibros son muy conocidos y también se pueden encontrar algunas tabletas o celulares adaptados al sistema braille muy bien como ya lo había mencionado para el desarrollo del aplicativo se va a utilizar el lenguaje de programación Python según Marzal y García este es un lenguaje de programación el cual es considerado de alto nivel lo cual le permite ser legible basado en su sintaxis es muy elegante y permite la escritura de programas cuya lectura resulta más fácil al programador que si se utilizara otro lenguaje de programación Python permite utilizarse como lenguaje imperativo procedimental o como lenguaje orientado a objetos actualmente estamos en la versión 3.11.5 Django este es un framework utilizado también en el aplicativo según Vidal Silva este es utilizado para el desarrollo de aplicaciones en conjunto con Python manteniendo funcionalidades listas para el desarrollo de las aplicaciones web es importante mencionar que no es necesario escribir todo el código ni usar tiempo para buscar errores de código en este framework mediante Django el desarrollo del sistema de información web es rápido y seguro que es lo más importante escalable y también fácil para su mantenimiento Macbooks según Domínguez Rivera es una plataforma de datos de ubicación para aplicaciones web y móviles que provee todo lo necesario para agregar mapas búsquedas y navegación en las aplicaciones que se este como tal es la API que se va a utilizar que se va a consumir en el aplicativo para tener acceso a como tal el mapa que nos ofrece eventualmente metodología como tal la metodología que se utilizó en este trabajo investigativo es la cualitativa y teniendo en cuenta su concepto según Hernández Sampieri y Mendoza Torres referenciando también a Ricardo Ortiz Ayala menciona que la metodología permite entender cómo los participantes de una investigación perciben los acontecimientos también referenciando a Martín Ramos Herrera el cual menciona que la metodología cualitativa analiza la calidad o cualidad de las relaciones actividades situaciones o materiales de una forma holística y generalmente a través de tratamientos no numéricos de los datos como ya lo había mencionado la metodología que se trató es la metodología cualitativa con un diseño etnográfico más específicamente en la población con discapacidad visual teniendo un alcance interpretativo y como instrumento de recolección de información se utilizó la entrevista Marco metodológico El marco metodológico se compone tanto de la población con discapacidad visual de la UPTC en diferentes sedes y la muestra abarca como tal a nueve usuarios pertenecientes a la UPTC sede Tunja más específicamente pertenecientes a las carreras tales como licenciaturas en música ciencias sociales educación física recreación y deporte maestrías en educación y personas vinculadas al bienestar universitario resultados parciales como tal estos resultados abarcan desde las capacitaciones las cuales fueron de gran índole para poder explorar las diferentes perspectivas de abordar a la población con discapacidad visual con la recopilación de información para poder mitigar algunas de sus problemáticas cotidianas a partir de las políticas de inclusión tal como lo establece la ley estatutaria 16-18 la cual establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad como ustedes pueden observar esta es una tabla la cual contiene algunas respuestas unas preguntas y respuestas formuladas a la población en general teniendo en cuenta que esa pregunta va enfocada en las tecnologías en cómo favorece la autonomía en sus procesos de aprendizaje los obstáculos que normalmente encuentra y más o menos qué herramientas utilizan en su día a día en ellas se pueden encontrar como ya lo mencionaba antes mayormente son los lectores de pantalla como ustedes pueden evidenciar esta tabla muestra cómo los recursos tecnológicos pueden influir de forma positiva a una persona con discapacidad visual en el tema de autonomía en esta segunda tabla se hacen unas preguntas alusivas como tal a los obstáculos que normalmente se encuentra una persona con discapacidad visual como la pregunta está formulada desde el proceso que llevó en el transcurso de su vida como tal formulando y dándonos a conocer cómo fueron sus experiencias cómo fueron su travesía cómo fueron cada una de los obstáculos que encontraron y los superaron con el tiempo desarrollo como ustedes pueden observar este apartado nos muestra una parte del código utilizado resumiendolo así ustedes aquí pueden observar la maquetación del aplicativo como tal también se puede observar el consumo de la API y la configuración del lugar en específico en el que se quiere ubicar para verificar su funcionamiento en este apartado ya se puede ver un poco su funcionamiento de igual forma como ustedes pueden observar también se tienen unas actividades pendientes a implementar tales como un sistema de audio para la ubicación de las personas con discapacidad visual en diferentes entornos un sistema GPS para la orientación geoespacial y la implementación de este sistema en un entorno móvil me gustaría me gustaría que como tal me dicen si se puede evidenciar mi pantalla se puede interactuar por ahora con el mapa para poder ver diferentes lugares como tal ya teniendo como tal esta base ya se puede seguir implementando las demás herramientas que ya había mencionado anteriormente las bibliografías y por último me gustaría también mencionar esta frase cuanto mayor es el obstáculo más gloria hay en superar Moliar muchas gracias muchas gracias muchas gracias Sebastián felicitarlo felicitarlo por su excelente presentación por el tema un tema que pues es de gran impacto en hoy en día y pues de para todo este digamos estas personas con este tipo de discapacidad pues todo lo que nosotros podamos hacer en pro el beneficio de de ellos pues de verdad que felicitarlo y invitarlo a que continúe con este proyecto de investigación lo importante de todos estos proyectos de todas estas propuestas es que no queden ahí en los libros en los documentos sino que los llevemos a la realidad los apliquemos hay una pregunta en el chat la pregunta dice cuál sería el rango de presión del gps a aplicar de precisión creo que debe ser pues como el planteamiento como tal se plantea para el entorno educativo como tal de la universidad más específicamente en la sede central se planea la implementación de inicialmente en este lugar para los diferentes entornos y el reconocimiento de estos gracias sebastián hay otra pregunta que nos hacen llegar y es cuál sería el valor agregado respecto a pues a todos los recursos herramientas que nos ofrece hoy la todas las tecnologías de la información y sobre todo la inteligencia artificial cuál es ese valor agregado y cuál es esa diferencia a cambio pues digamos de todos estos herramientas que nos ofrece el mercado pues el valor agregado a ver si entiende bien pues no sé cómo explicarlo cuál es la diferencia digamos del 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 mecanismo que usted está proponiendo a diferencia pues de de lo que nos ofrece el mercado en todo esto desarrollar las tecnologías de la información y la comunicación el desarrollo de la inteligencia artificial pues hay muchas herramientas muchos mecanismos en este momento su propuesta que nos hace hoy cuál es ese valor agregado o sea cuál es ese plus que lo hace diferente a todas las herramientas o recursos que hay en que nos ofrecen las tecnologías ah sí señor ya entendí pues como todas las diferentes herramientas se basan en diferentes lugares pues por ejemplo uno haciendo énfasis en google maps se se pueden ver diferentes lugares pero no se hace específicamente reconocimiento de algunas de las instalaciones de la uptc para el reconocimiento de ellas y movilización en este entorno entonces se espera poder lograr eso listo muchísimas gracias sebastián de verdad que felicitarlo felicitar a todos los estudiantes los ponentes que han participado en este tercer encuentro de experiencias investigativas nosotros conocemos de el tiempo que se requiere para investigar para desarrollar para diseñar estos proyectos todo lo que la investigación requiere el esfuerzo la dedicación de los investigadores en estructurar estos proyectos estas propuestas entonces felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo felicitarlos por todo el tiempo que han dedicado e invitarlos a que continúen con esos proyectos que no se queden ahí sino que hay que materializarlos continuamos con nuestra jornada esta tarde la sala 2 entonces les cedo la palabra a mi compañera nuestra jornada gracias gracias y continuando con con la participación de los siguientes integrantes los invitamos a la sala a Lisset Andrea Rodríguez Doncel a Julio Santiago Garzón Rodríguez a Saúl Alejandro Garzón Pirateque a Jenit Ochoa quienes cuentan con el apoyo de la docente Claudia Patricia Castro para que nos presenten su intervención con la ponencia discapacidad auditiva aprendizaje basado en videos problemas más dramaticiva aplicando al tema fenómenos de la naturaleza en física de la institución educativa Olaya Herrera bienvenidos chicos y tienen ustedes ustedes tienen la palabra licef Andrea julio santiago buenas tardes buenas tardes por favor alejandro garzón alejandro garzón es quien va a hacer la presentación ya está como confitrión ok alejandro bueno mientras damos solución a la presencia invitamos a los asistentes a acompañarnos después de las 4 de la tarde uniéndonos a la sala número 1 para el evento de clausura les recordamos que en el chat se ha fijado el enlace del formulario de asistencia para que quienes están participando en la tarde de hoy en la sala número 2 hagan el respectivo diligenciamiento bueno ya vemos a nuestros participantes en pantalla y buenas tardes chicos buenas tardes cordial saludo a todos los clientes de esta reunión en este encuentro de investigación nosotros julio santiago garzón rodríguez licea andrea rodríguez y quien les habla saúl alejandro garzón virate que estudiante de la institución educativa técnica enrique la llarrera de la especialidad técnica profesional en instalación y mantenimiento de redes y computadores les venimos a presentar nuestro proyecto llamado aprendizaje basado en vídeos problemas dramatizados para estudiantes de grado décimo con discapacidad auditiva aplicando el tema fenómenos de la naturaleza en física de la institución educativa técnica enrique la llarrera como primero queremos presentarles nuestra frase que dice que importa la sordera del oído cuando la mente escucha la única sordera verdadera la sordera incurable en la de la mente por el autor víctor hugo en 1845 introducción este proyecto se centra en la atención de las competencias socioemocionales del estudiante con discapacidad auditiva de tal forma que se busca conocer la manera en que esta población aporta y se comunique su grado de interés chicos nos quedamos sin sonido alejandro me escuchas no logramos retornar el audio alejandro alejandro nos escuchas no logramos retornar el audio alejandro nos escuchas no se encuentra en sala bueno le parece que hemos perdido la comunicación con alejandro si alguno de los compañeros puede apoyar santiago buenas tardes santiago son fallitas técnicas que no estamos exentos a ella que están tranquilos entonces vamos a retomar santiago si te parece sí señor que santiago entonces por favor en lo posible si nos puedes compartir tu pantalla nos nos enciendes la cámara por favor exacto vamos bien ok lo hemos logrado santiago gracias muy bien tranquilos hemos retornado todo va bien podemos continuar por favor gracias iniciamos desde la parte en que interrumpió y se interrumpió la comunicación por favor tranquilo puedes continuar introducción este proyecto se centra en la atención de las competencias socioemocionales del estudiante con discapacidad auditiva de tal forma que se busca conocer la manera en que esta población aprende y se comunica su grado interés por comprender y ser participativo con información expuesta en el aula de clase donde la explicación por parte del docente es impartida desde el uso de la herramienta denominada visual con un desarrollo electrónico con pulsadores se realizarán pruebas a un estudiante de grado décimo con discapacidad auditiva de la institución educativa técnica enrique olaya herrera teniendo en cuenta la asignatura de física y el tema sobre fenómenos de la naturaleza teniendo en cuenta el problema investigación lo que se quiere lograr es conocer que tan eficientes pueden llegar a ser las aplicaciones informáticas y electrónicas para poder apoyar a los estudiantes con discapacidad auditiva que se integren a la clase marco teórico que es la discapacidad auditiva la discapacidad auditiva es la ausencia o disminución de la capacidad de oír claramente y de la desorientación y de la desorientación del entorno esto hace que las actividades cotidianas y tareas sean más complejas para estas personas la discapacidad auditiva se divide en tres categorías leve, medio y grave el nivel grave, el nivel leve es la ausencia de escuchar claramente pero que tiene un método de tratamiento efectivo a comparación de sus otros niveles este nivel leve es más que todo reconocido o se desarrolla en las personas con una avanzada edad el nivel medio es una ausencia del entorno el cual hace que la persona que tenga y sufra esta discapacidad pierda la la pierda la orientación en la que se encuentre y no pueda captar sonidos claros, alertas o alarmas el cual le advierta en qué situación se encuentra en este nivel ya es necesario tener un aparato electrónico el cual le ayude a escuchar los sonidos de una forma más clara y de atender en serio a cualquier alerta a través de vibraciones podría ser el nivel grave es la ausencia total de todos los sonidos y que ya es obligatorio la comunicación con señas en esta etapa de nivel grave ya es muy baja las posibilidades la cual se pueda recuperar el poder oír ¿cómo se desarrolla esta discapacidad? esta discapacidad se puede desarrollar se puede desarrollar a partir de diversas maneras puede ser genéticamente por una por contaminación auditiva en su entorno laboral en casos de desastres automovilísticos o por un choque frontal en la cabeza la educación y el entorno social la educación y la sensibilización son fundamentales para promover la convención y la inclusión de las personas que cuentan con esta discapacidad las personas que viven con esta discapacidad tienen problemas constantes que es la educación la cual muchas de estas personas no tienen acceso como es el aprendizaje de competencias básicas o el lenguaje de señas esto es muy complicado porque esta sociedad no cuenta con estos profesores que les pueda explicar claramente esas competencias o ese lenguaje de señas que no todas las personas cuentan con la disposición o la posibilidad de educación bueno en cuanto a los aspectos psicosociales la discapacidad auditiva puede llegar a la exclusión social y a la estigmatización el marco legal el marco legal de la discapacidad auditiva nos habla de la ley 1145 del año 2007 esta ley establece disposiciones para la atención integral a las personas con discapacidades promoviendo la inclusión social y económica de la misma forma establece incentivos para la contratación de las personas con discapacidad también el marco legal nos habla de un COMPES 155 del año 2012 el cual habla de este documento sobre el que establece la política pública en discapacidad en Colombia con un enfoque en la inclusión social y en el goce efectivo de los derechos de la persona con discapacidades también el marco legal nos habla de la política nacional de la discapacidad en el año 2014-2021 esta política busca garantizar los derechos humanos y la participación activa de las personas con discapacidades en todos los aspectos proporciona diferentes para la inclusión educativa, laboral, social y cultural de las personas con discapacidad y también tenemos como marco legal la ley 1821 del año 2016 esta ley establece medidas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad promoviendo la igualdad con oportunidades con nuevas oportunidades haciendo énfasis en el marco legal se refiere como a la igualdad de todas las comunidades colombianas y para también tener para que esas personas cuenten con un con una vida social digna y laboral digna bueno para la metodología de este proyecto nos queremos entrar en el documento con unos aspectos introductorios y definitorios para realizar la aproximación al concepto a través de la información y la documentación teórica lo que nosotros principalmente queremos es llevar esta metodología experimental cuyos resultados nos permitan evidenciar los logros del aprendizaje del estudiante nosotros lo que queremos es llevar a los estudiantes de grado décimo a llegar a que ellos puedan comprender que es un fenómeno de la naturaleza y ya realizando este proceso queremos que se evalúe un análisis de los resultados los cuales nos permitan analizar algunas limitaciones o problemas surgidos al interactuar con la herramienta de igual forma queremos denotar los procesos de retroalimentación y los seguimientos de la población objeto para dar a conocer cuál es la problemática qué es lo que no nos deja avanzar para que estos estudiantes con estas discapacidades puedan salir y puedan llevar más conocimientos a ellos la metodología que nosotros llevamos es un enfoque etnográfico analizando los resultados presentes en cada prueba que se realice la aplicación que nosotros llevaremos a cabo se llama visual esta es una aplicación la cual se pueden encontrar herramientas para personas con discapacidad auditiva la cual cuenta con una interfaz fluida y fácil de usar que permite que el usuario pueda interactuar de una forma más efectiva es de forma gratuita y se puede instalar en todos los dispositivos móviles y PCs todo esto funciona tras una serie de luces y vibraciones los cuales alertan al usuario con una accesibilidad en cualquier espacio donde se encuentre la persona es esto le permite al usuario una fácil interacción con la aplicación dando a conocer una alarma de mensajes notificaciones informativas de desastres naturales con traducción de voz a texto lo cual hace que el estudiante se permita ver qué es lo que está pasando y llegue la notificación al dispositivo electrónico bueno acá podemos observar los resultados que donde por medio de una tabla se quiere identificar la localización del daño de la persona con discapacidad auditiva cuáles son sus lesiones y el tipo de pérdida que tiene en el momento se puede observar que en el oído externo o el oído medio se pueden encontrar más formaciones presencia de objetos extraños, infecciones, presencia de líquidos o endurecimiento de los tejidos y se pueden identificar como un tipo de pérdida de conducción o conductiva también se encuentra la parte del oído interno que es la cóclea nervio auditivo que también se encuentran malformaciones, disfunción y es un tipo de pérdida neurosensorial corteza cerebral, se encuentra la disfunción y lesiones, el tipo de pérdida es entrar el oído externo o medio, se encuentran diversos daños y el tipo de pérdida es mixta según Point del año 2021 describe la narración gráfica que permite una inclusión educativa al sensibilizar a la sociedad de las barreras que enfrentan las personas con la discapacidad auditiva los resultados que se pretenden con este proyecto es conocer el aprendizaje de la población objeto en cuanto se produce un fenómeno natural, los errores, las barreras en el proceso experimental con el uso de videos, se puede conocer de forma interactiva de los fenómenos naturales su efecto y adquisición del conocimiento bueno, las conclusiones de este proyecto es que el proyecto de investigación pretende realizar un análisis sobre la efectividad de la aplicación y también se puede agregar pues como el proyecto electrónico, en este caso con pulsadores nos pueden ayudar a que los estudiantes de grado décimo puedan tener una adquisición de conocimientos teniendo en cuenta las causas que puede presentar un fenómeno natural o alguna alerta también se quiere concluir que a través de este proyecto se pretende contestar con un acercamiento a los supuestos inicialmente planteados de cómo el uso de las herramientas TIC y los dispositivos electrónicos minimizan las dificultades que se pretenden con la discapacidad auditiva o sea, lo que se quiere lograr con estos dispositivos y herramientas informáticas como ayudar a los estudiantes con la necesidad auditiva muchísimas gracias gracias a ustedes chicos por su enriquecedora participación vamos a dar paso a las preguntas tenemos una pregunta en el chat entonces nos pregunta Andrés Felipe Valero Moreno ¿cuáles son los obstáculos al utilizar videos los problemas dramatizados en la enseñanza de física para estudiantes con discapacidad auditiva respecto a fenómenos naturales? los obstáculos que nosotros presentamos en la institución al momento de llevar la muestra a las personas es la falta de tecnología que hay en la institución lo que nos hace que nosotros al utilizar la aplicación llevándoles a conocer los fenómenos naturales hay algunas herramientas que nos hacen falta para que el estudiante se dé cuenta y pueda llevar este aprendizaje lo que nosotros queremos es dar un granito de arena a ellos para que también puedan ser partícipes del conocimiento y puedan estar atentos a los fenómenos naturales que hay en nuestro interior ok, gracias chicos por esa respuesta una vez más los vamos a felicitar por esa participación por darnos a conocer esa experiencia que ustedes han tenido a lo largo de su investigación y a ustedes también los invitamos a que se queden con nosotros terminada esta sesión y se unan a la sala número uno para el evento de clausura felicitaciones chicos y continúen adelante con su proceso de investigación damos paso al profesor muchas gracias bueno muchas gracias Marisol bueno entonces continuamos con nuestro tercer encuentro de experiencias investigativas que se desarrolla en la 27ª jornada internacional de investigación y extensión que se realiza en la conmemoración de los 70 años de la UPTC institución universitaria acreditada de alta calidad entonces igualmente para darles a conocer en este tercer encuentro de experiencias investigativas en esta jornada de la tarde hay tres salas nosotros estamos transmitiendo desde la sala número 2 continuamos entonces con el proyecto denominado sistematización de los proyectos pedagógicos investigativos 3 y 4 de la licenciatura en educación básica primaria la FESAT UPTC durante los semestres académicos primero del 2020 al segundo de 2021 en la sede de Tunja a cargo de la estudiante Juliet Valentina Olmos entonces le cedemos la palabra a Juliet por favor nos comparte su presentación mientras Juliet nos comparte la mientras Juliet nos comparte la presentación entonces nuevamente felicitar a todos los estudiantes que en este tercer encuentro de experiencias investigativas han participado con sus diferentes proyectos y la investigación a nivel nacional e internacional es un proceso que pues aquí en Colombia a cargo de pues el Ministerio de Ciencias apoya todos estos procesos y que pues invierte muchos recursos para apoyar tanto a docentes y estudiantes y investigadores internos externos de la universidad para que participen en todos estos procesos procesos que nos abren muchas puertas a nivel nacional a nivel internacional entonces nuevamente le hacemos el llamado a Juliet ya nos está compartiendo su presentación muy buenas tardes para todos buenas tardes Juliet ya la escuchamos y ya estamos observando su presentación bienvenida y entonces le cedo la palabra buenas tardes asistentes al tercer encuentro de experiencias investigativas el proyecto que se va a presentar se denomina sistematización de los proyectos pedagógicos investigativos 3 y 4 de la licenciatura en educación básica primaria de la FESAT UPTC durante los periodos académicos 1-2020 al 2-2021 en el CREAC de Tunja fue desarrollado por las estudiantes Sonia Pilar Velandia Simbaquevay quien les habla Juliet Valentina Olmos Hernández en compañía de los docentes asesores Luz Mayeli Romero Agudelo y César Augusto Sánchez Rojas buenas tardes buenas tardes para todos en cuanto a la descripción de nuestro problema el proyecto se ideó desde la idea de que había una ausencia de la recopilación de las experiencias pedagógicas de los proyectos pedagógicos investigativos que desarrollaron los estudiantes de la licenciatura en educación básica primaria como causas tenemos que la presentación de los proyectos se realizaba únicamente para el evento de socialización y que el trabajo final era realizado únicamente para presentarlo en la unidad final del semestre por lo tanto como consecuencias tenemos que se perdía información valiosa que se encontraba y que se desarrollaba pues a lo largo de todo el proyecto pedagógico investigativo además de esto se tenía un desconocimiento de cada experiencia realizada posterior a la socialización pues debido a que ya no se tenía en cuenta dicho proceso investigativo formulación del problema nuestra pregunta es cómo sistematizar las experiencias de práctica interdisciplinar que implementan los estudiantes de acuerdo con el desarrollo de los proyectos pedagógicos investigativos 3 y 4 de la licenciatura en educación básica primaria de la FESAT UPTC durante el periodo comprendido entre el semestre 1-2020 al semestre 2-2021 del CREAT de TUNGA como objetivos tenemos como objetivo general sistematizar las experiencias de la práctica interdisciplinar que implementaron los estudiantes de acuerdo con el desarrollo de los proyectos pedagógicos investigativos 3 y 4 de la licenciatura en educación básica primaria de la FESAT UPTC durante el periodo comprendido entre semestre 1-2020 al semestre 2 del 2021 objetivos específicos primero reconocer los elementos relevantes de las experiencias de la práctica interdisciplinar que implementan los estudiantes a partir de la información de cada jornada de socialización del proyecto pedagógico investigativo al finalizar cada semestre segundo clasificar las experiencias de práctica interdisciplinar que implementan los estudiantes de acuerdo con las problemáticas poblaciones, temáticas y contextos de cada proyecto pedagógico investigativo tercero categorizar las propuestas de solución aplicabilidad resultados obtenidos y los aportes más significativos de acuerdo con las jornadas de socialización de los proyectos pedagógicos investigativos al finalizar cada semestre como marco teórico tenemos primero que todo la fundamentación teórica la cual se trabajó desde tres ejes rectores del proyecto sistematización de experiencias pedagógicas aprendizaje por proyectos y la práctica pedagógica interdisciplinar desde la sistematización de experiencias pedagógicas tomamos al investigador Oscar Jara Holiday quien es un doctor en ciencias sociales y que a nivel latinoamericano ha tenido grandes aportes en cuanto a la sistematización de experiencias tanto a nivel educativo como a nivel social teniendo la importancia este como la reconstrucción de la experiencia para generar cambios posteriores en otras experiencias investigativas en aprendizaje por proyectos tenemos a Blank en 1997 Harwell en 1997 y a Marty en 2010 asimismo a Larmer y Mergentoller en 2010 y a otros autores como a Kinoglu en 2008 Blumenfest en 1991 Katz y Charles en 1992 Neo y Neo en 2009 y Rabbit en 2008 los cuales coinciden en el aprendizaje por proyectos a partir de una pregunta orientadora permite la generación de conocimientos a partir de un proceso investigativo el cual va rejando ciertos resultados y ciertos productos y en cuanto a la práctica pedagógica interdisciplinar tenemos a el Ministerio de Educación Nacional en 2013 a OASARAP y a Materon en 2006 ellos coinciden en que la práctica pedagógica interdisciplinar centrándola a la licenciatura y a los futuros docentes permiten que el docente vaya fortaleciendo en el camino de su formación ese quehacer docente para fortalecer conocimientos habilidades que va a utilizar posteriormente en su ejercicio docente bueno en cuanto a los antecedentes se hizo una revisión documental tanto a nivel internacional nacional y regional teniendo en cuenta los tres ejes rectores del proyecto que son sistematización aprendizaje por proyectos y práctica interdisciplinar así como se puede observar en el mapa conceptual que se está presentando estos partieron desde artículos reflexivos de prácticas artículos reflexivos de procesos de investigación y tesis las cuales giraron en torno a estos temas y que sirvieron de gran aporte para fortalecer el proceso investigativo del proyecto que se está presentando en este momento la metodología del proyecto que se ha desarrollado en cuanto a enfoque se desarrolló desde un enfoque cualitativo que tenemos como autores a Blanco y Pérez en 2009 quienes referencian el enfoque cualitativo desde que el proceso de investigación que permite la inmersión en el campo investigativo esa interacción con la población y que permite generar conocimiento a partir de la observación que se realiza el tipo lo enfocamos desde una interpretación crítica teniendo como autores a Expósito Ondae y González Valero en 2017 donde ellos plantean la estructuración de los diversos hallazgos a medida que se va desarrollando el proyecto se busca no solo reunir la información sino realizarle un análisis crítico y analítico a partir de esta información para construir conocimiento en cuanto a la línea de investigación partiendo de las líneas que maneja la licenciatura presente proyectos enfocados hacia la formación docente ya que permite estos proyectos permiten fortalecer la labor docente desde el mismo proceso de formación del estudiante como muestra se realizó a partir de un muestro intencionado el cual se escogen una serie de casos para ser analizados y en este caso la muestra para el presente proyecto son las prácticas pedagógicas investigativas que se desarrollaron en el proyecto pedagógico investigativo 3 y 4 durante el semestre 1-2020 al segundo semestre del 2021 y como instrumentos tenemos una matriz de análisis la cual nos permite de cierta manera organizar categorizar y clasificar la información que se obtuvo y un cuadro de clasificación el cual nos permite organizar esa información para posteriormente poder hacerle un proceso riguroso de análisis y exposición de resultados Análisis de la información Para el análisis de la información se tomó el archivo final de la unidad 4 y su correspondiente evento de socialización se identificaron algunos elementos relevantes como el producto de socialización cantidad de estudiantes temas que se llevaron a cabo si fue en contexto rural o urbano contexto público o privado e instrumentos pedagógicos que se utilizó aquí podemos ver un ejemplo el producto el producto de socialización entrega de premios grammy mentes transformadoras en este se llevaron a cabo cuatro proyectos nueve estudiantes el tema bienestar emocional fue en contexto urbano privado educación inclusiva no se conoció el contexto presente perfecto simple contexto urbano privado como estrategias didácticas contexto rural público bueno así como se logró observar en el cuadro se identificaron ciertos elementos relevantes de cada uno de los proyectos teniendo en cuenta los eventos de socialización que son desarrollados al finalizar cada semestre académico como resultados de este proyecto que se obtuvieron a lo largo del proceso investigativo a partir de esta sistematización que se realizó fueron teniendo en cuenta que estos proyectos se tomaron en el periodo comprendido entre el semestre 1 2020 al semestre 2 del 2021 el país estaba atravesando la crisis sanitaria del COVID-19 por lo tanto las herramientas de la información y la comunicación fueron un elemento clave para el desarrollo de estos proyectos ya que fueron como esa herramienta principal que permitieron la comunicación entre quienes desarrollaban el proyecto y la población que iba a estar intervenida las intervenciones pedagógicas se realizaron desde diferentes contextos como se puede evidenciar en el cuadro anterior y atendiendo diversas necesidades educativas en diferentes grupos poblacionales asimismo se encuentra la aplicación el uso de diferentes metodologías en cada uno de los proyectos de acuerdo a la temática pues que ellos manejaban donde se pudo encontrar que se usó se realizó perdón a partir del uso de diferentes juegos talleres secuencias didácticas guías dinámicas didácticas que permitieron llevar a cabo el proyecto y el cumplimiento de los objetivos que se habían planteado desde el inicio también se encontró o sea yo que se trabajó desde diferentes áreas teniendo en cuenta que hablando del sector educativo entonces encontramos las áreas fundamentales que son las que encontramos en la ley 115 en la ley general de educación y las áreas transversales que se trabajan temas de algunas áreas fundamentales transversalizados con otros temas de uso un poco más fuera del aula de clase tal es como ecuado al medio ambiente y aprovechamiento del cuerpo libre actividad física entre otros asimismo se encontró que cada proyecto y cada propuesta investigativa que se llevó a cabo produjo un impacto en la población a la cual iba dirigido el proyecto y se encontraron que fue de tipo social donde hubo algún cambio o algún impacto en el plano social en la sociedad en el grupo social al cual iba dirigido el proyecto a nivel educativo que ya hablamos de esa intervención netamente académica donde hubo mejoramientos refuerzos o generación de conocimiento en algún tipo de tema en particular y a nivel personal donde se impactó impacto de manera directa a la población donde se generó un cambio a nivel personal hablando del tema de valores por ejemplo o ya asimilación de algún tipo de temática que los estudiantes estuvieran tratando a través de esos proyectos pedagógicos y educativos muchas gracias bueno agradecemos a Lisset Andrea Rodríguez Doncel perdón a Juliet Valentina Olmos y a Sonia Pilar Belandian por este proyecto desarrollado muy interesante felicitarlas como los hemos felicitado a todos los estudiantes que han expuesto en este tercer encuentro experiencias investigativas todo el tiempo que le dedicaron para hacer para lograr los objetivos y las metas que se propusieron en en el desarrollo de esta propuesta vamos a mirar vamos a mirar qué preguntas hay en el chat tenemos hay una pregunta y es que cómo qué aplicabilidad le van a dar a toda esta información obtenida a través de este proceso de sistematización de los proyectos bueno la idea no es simplemente de desarrollar el proyecto y que quede ahí sino que estamos buscando nosotras con el proyecto estamos buscando que este proyecto además de recopilar y analizar toda esa información de los proyectos que ya se desarrollaron de todos los compañeros que están de perdón que ya están a punto de culminar su etapa de formación es que esta información esté a disposición bueno aquí vemos que hay otra pregunta David Santiago pregunta cuáles son los principales pasos o etapas que se deben seguir al llevar a cabo la sistematización de un proceso pedagógico investigativo y cómo puede esta práctica mejorar la calidad de la educación teniendo en cuenta que el punto central sería hacerlo más interactivo y más didáctico de este modo llamando la atención bueno teniendo en cuenta Juliette o Sonia por favor teniendo en cuenta el teórico que seguimos el plantea que de se tiene que tener un punto de partida el cual tiene que ser que se va a sistematizar y porque se va a sistematizar a partir de esto y planteando nuestros objetivos ya tenemos que definir un plan es decir qué pasos vamos a seguir para realizar esta sistematización y a partir de esto entonces ya se toma la experiencia y se empieza a analizar esa experiencia cómo se vivió quiénes la vivieron de qué manera vivieron qué factores influyeron en ella y por qué lo hicieron así luego de realizar esa sistematización y ese análisis ya se puede llegar a esa reflexión acerca de lo que se vivió esto significa reconstruir la experiencia viendo los pros los contras todo lo que influyó y de pronto de qué manera más adelante se puede realizar una experiencia pedagógica basándose en ella o una diferente pero asumiendo que de pronto todos esos factores que influyeron y que hicieron un poco el cambio en el proceso se han tenido en cuenta más adelante y gracias Sonia igualmente la profesora Sonia Leonor Castro le nos escribe muy interesante este proyecto para la recopilación de fuentes primarias sistematizadas sería interesante que puedan revisar el aporte al entorno social igualmente la profesora Sandra Teresa Uribe Villamil nos escribe muy interesante para su aplicación en otras escuelas listo entonces Juliette Valentina y Sonia Pilar muchísimas gracias felicitarlas y que continúen con con estos proyectos continúen investigando que la investigación en Colombia es muy es fundamental en el desarrollo social económico político cultural en todas las áreas en la el tema de la investigación es importante determinante entonces para crecimiento de nuestra sociedad invitarlos a todos los ponentes hoy que nos están acompañando en esta jornada de en la 27 de ABA jornada internacional de investigación y extensión entonces continuamos con la siguiente ponencia le cedo la palabra a María gracias una vez más eh por esta participación de excelentes equipos excelentes estudiantes y por supuesto excelentes temas que nos han compartido el día de hoy invitamos a Jaiver Barrera quien cuenta con el acompañamiento del docente Diana Espinosa para que nos presente su ponencia titulada las prácticas pedagógicas pensadas para enseñar a la diversidad bienvenido Jaiver y el escenario es tuyo muchas gracias ya comparto la pantalla de acuerdo perfecto perfecto ok buenas tardes para todos ahora sí mi nombre es Iber Mauricio Barrera Carrillo y junto a mi docente Diana Espinosa Gutiérrez elaboramos una investigación que nace de una sistematización de unas experiencias pedagógicas y estas las las titulamos las prácticas pedagógicas pensadas para enseñar a la diversidad esta investigación igual nace de una problemática y es la irrupción causada por el COVID-19 nosotros como estudiantes de séptimo semestre en su momento nos vimos afectados los cuatro primeros semestres de la carrera en lo que fue las materias de proyecto pedagógico investigativo entonces nuestras prácticas pedagógicas solo se quedó en teoría más no pudimos llevarlo al campo de acción o a las aulas educativas de acá nace nuestra pregunta de investigación la cual dice cómo fortalecer las prácticas pedagógicas de los maestros en formación a partir del diseño y la ejecución de estrategias basadas en el enfoque diseño universal para el aprendizaje en escenarios educativos caracterizados por las capacidades diversas del estudiantado nuestro objetivo es fortalecer las prácticas pedagógicas de los maestros en formación a partir de la planeación el diseño y la ejecución de estrategias basadas en el enfoque en escenarios educativos caracterizados por la diversidad del estudiantado como algunos antecedentes que tomamos en primera instancia tenemos la formación de licenciados de la universidad pedagógica y tecnológica de colombia y como asume el campo pedagógico como eje rector a través del cual la formación de los profesionales de la educación se dinamiza para que sean sujetos críticos reflexivos y propositivos en los diferentes escenarios sociales otro de los antecedentes es la ley estatutaria 1618 del 2017 mencionada anteriormente la cual menciona que las entidades territoriales certificadas en educación deben garantizar el personal docente para la atención educativa a la población con discapacidad y por último tenemos el decreto 1421 del 2017 por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva y la atención educativa a la población con discapacidad propende por la eliminación de todas las barreras que implican el aprendizaje y la participación a partir de los ajustes razonables currículos flexibles e implementación del DUA o diseño universal para el aprendizaje algunos referentes conceptuales que tomamos es paulo freire en el 2005 quien precisa la necesidad de reflexionar sobre las prácticas pedagógicas como fundamento de la pedagogía crítica lo que quiere decir más o menos lo de la pedagogía crítica es que es una teoría y una práctica que lo que busca es que los estudiantes alcancen ese nivel de conciencia crítica por otro lado tenemos el diseño universal para el aprendizaje como enfoque didáctico que se vale del avance de la neurociencia las investigaciones educativas el desarrollo tecnológico y las teorías de aprendizaje entonces lo que busca es conocer aportes conceptuales y herramientas con las cuales se eliminen las barreras para el aprendizaje y se establece a partir de tres grupos neuronales el cual es la red afectiva la red de reconocimiento y la red estratégica que cada una igual se va a asociar con lo que son los principios DUA múltiples formas de implicación múltiples formas de representación y múltiples formas de acción y expresión entonces esto se integra y al activar las tres redes en el mismo proceso se espera pues que todos los estudiantes aprendan hablando pues así de todos los estudiantes como metodología nos basamos en cuatro etapas la primera fue una etapa de observación caracterización y revisión mental como segunda etapa tenemos el diseño de estrategias luego seguimos con la implementación de la estrategia ya diseño universal para el aprendizaje en el aula como tal y la cuarta etapa la elaboración de un informe final y la revisión de resultados la cual pues sobre cinco categorías se presentan pues los resultados sí una de ellas es las estrategias diseñadas diseñadas la participación y aprendizaje de los estudiantes otra muy importante la opinión de los profesores de matemáticas acerca de la implementación del diseño universal para el aprendizaje la experiencia de enseñanza la práctica pedagógica y las reflexiones de la práctica pedagógica ya para los resultados y los análisis a partir de estas categorías tenemos pues en primera instancia las estrategias diseñadas para cada red donde lo que hicimos como docentes en formación fue aplicar pues la red afectiva red de reconocimiento y red estratégica en la primera red afectiva los maestros en formación o sea nosotros implementamos recursos visuales y auditivos a partir de videos podcasts canciones retos o algún tipo de juego que funcione como estrategia para llamar la atención de los estudiantes como segundo tenemos la red de reconocimiento y es como nosotros los maestros en formación hicimos uso de materiales sensoriales visuales y auditivos identificando que los estudiantes prefieren manipular los elementos entonces en esta categoría lo que nosotros hicimos bueno en esta fase lo que nosotros hicimos fue la implementación de material concreto ya como cuerdas palitos en fin y se pudo notar como pues a los estudiantes les parecía más o preferían manipular los elementos en la red estratégica se diseñaron múltiples actividades con el fin de que los estudiantes eligieran las actividades de acuerdo a los grupos personales inclinándose por aquellos en los que se sentían cómodos participando y los trabajos en grupo tuvieron mayor acogida junto a junto con la manipulación del material entonces nosotros como docentes en formación lo que hicimos fue brindar la posibilidad a los estudiantes de que pudieran escoger cuál era la manera para pues que se ajustara a ellos para que pudieran así mismo evidenciar su conocimiento o su aprendizaje la siguiente categoría participación y aprendizaje de los estudiantes nos dice que en general la participación fue total ya que se llevaban actividades con ajustes razonables de acuerdo a las diversas capacidades de los estudiantes fue posible incluir a todos los estudiantes en las diversas actividades desarrolladas y el ambiente de clase el de aprendizaje se torna más tranquilo cuando se permite que cada estudiante aprenda y exprese sus conocimientos de múltiples maneras en la siguiente categoría tenemos opinión de los profesores de matemáticas entonces los docentes en general reconocieron que este enfoque es una estrategia para eliminar barreras para la participación también apreciaron las múltiples formas de motivar presentar la información y permiten la y permite la expresión de los estudiantes también consideraron que se requiere más tiempo para el desarrollo de las clases con enfoque y afirmaron que no tienen el tiempo para diseñar todo el material que permita las múltiples formas de motivación presentación y expresión como siguiente categoría experiencia en el desarrollo de las clases la planeación de múltiples actividades requiere que el maestro en formación tenga un adecuado control de grupo ya que puede dispersar a los estudiantes en su totalidad consideraron que los estudiantes con discapacidad necesitan de la colaboración de otros para desarrollar las actividades para algunos estudiantes con discapacidad era la primera vez que se le incluía con los demás compañeros y al caracterizar la población y diseñar la clase con el enfoque se desarrollaron las clases de manera agradable y con material sintiendo confianza en su quehacer entonces acá hay algo muy importante que resaltar y es que como se menciona fue la primera vez que algunos estudiantes hubo los casos que los estudiantes por primera vez fueron incluidos con sus compañeros y incluso por sus por sus docentes otra categoría para finalizar reflexión de la práctica pedagógica entonces en general diseñar una clase con enfoque DUA implica pensar en el aprendizaje de todos por lo tanto se deben eliminar las barreras a partir de la actitud los ajustes razonables y la forma de evaluar todas las clases deberían ser diseñadas a partir de este enfoque con el fin de hacer real la educación inclusiva es necesario conocer el espacio social y cultural de los estudiantes para poder hacer los ajustes razonables y eliminar las barreras para el aprendizaje por último unas conclusiones en la primera es que las prácticas pedagógicas de los maestros en formación se fortalece a partir de la implementación del enfoque diseño universal para el aprendizaje ya que diseñan propuestas innovadoras pensadas para la totalidad del estudiantado se le da prioridad a los educandos y no exclusivamente al contenido que pues normalmente aplicamos la legislación colombiana corresponde a la educación inclusiva es clara por lo tanto desde las universidades es indispensable que los futuros maestros enriquezcan las prácticas pedagógicas que permitan una reflexión crítica de las realidades sociales y por último las clases desarrolladas a partir del DUA eliminan barreras para el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes sin embargo su implementación exige tiempo conocimiento y divulgación porque si nos vamos a este último la divulgación he tenido experiencia de preguntar en instituciones educativas a los profesores acerca del diseño universal para el aprendizaje y me encuentro con que hay docentes pues que no conocen este enfoque ¿sí? conocimiento y que así mismo sea divulgada muchas gracias estas son mis referencias y si hay alguna pregunta gracias a ti por la intervención por la participación en este evento si no alguno de nuestros asistentes considera elevar alguna inquietud alguna duda estamos atentos por el chat bueno mientras alguno de los asistentes se halla ya 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 por acá alguien tuvo una inquietud dice Rodrigo Edilberto Vega Arenas nos pregunta teniendo en cuenta que este es un proceso a largo plazo en donde se van a capacitar de manera general a los profesores de cómo se deben tratar las diversas condiciones del estudiantado cada cuánto tiempo se debe actualizar este protocolo y ustedes estarán a cargo del estudio que se necesita en estas nuevas versiones y que con la inclusión de las nuevas tecnologías y que no todos los jóvenes son iguales siempre va a estar ok entonces pues siento que igual el diseño universal para el aprendizaje va a ser un proceso continuo ¿sí? y esto es que desde nuestra pasión pues por ser maestro ser docente la debemos hacer ¿sí? a veces no tenemos las herramientas necesarias pero si nosotros queremos llegar a ser buenos maestros siento que corre por nuestra cuenta a veces esta capacitación ¿sí? entonces siento que igual que el diseño universal para el aprendizaje va a permitirnos eso ¿sí? llegar a que todos los estudiantes aprendan en ese proceso continuo ¿sí? porque no es simplemente una sesión igual ahí en las conclusiones se decía a veces el tiempo es un es una dificultad porque igual se necesita de bastante tiempo para poder hacer este proceso adecuado ¿sí? entonces gracias gracias a Jaiber por la participación por la intervención muy interesante vamos a mirar si posiblemente hay otra pregunta y si no damos paso al profesor José Bernardo con el siguiente llamado felicitaciones Jaiber por la participación muy interesante en el tema y damos paso y te invitamos a Jaiber también para que te quedes con nosotros para unirnos a la sala número uno para el evento de clausura claro que sí gracias bueno muchas gracias Mari y felicitar a todos nuestros participantes a todos nuestros ponentes por todo el esfuerzo que hacen para estar hoy acompañándonos con sus propuestas sus proyectos en este tercer encuentro de experiencias investigativas programadas dentro de la 27A jornada internacional de investigación y extensión UPTC hacemos un llamado a a Arianna Abella con la propuesta denominada la investigación y educación bajo una comunicación a distancia Arianna muy buenas tardes muy buenas tardes gracias me permiten ya les comparto pantalla gracias gracias Arianna de pronto me confirma ya la visualizamos colocarla en modo presentación por favor y deseo la palabra a Arianna bueno muy buenas tardes a todos ay perdón muy buenas tardes a todos les voy a presentar a continuación mi propuesta titulada la investigación y educación bajo una comunicación a distancia soy Arianna una bella estudiante de tecnología en regencia de farmacia perteneciente al semillero SINTEIS bajo el proyecto pues revisión de experiencias de innovación en la prestación de servicios de salud durante el periodo de 2002 de 2012 a 2022 en la ciudad de Tunja departamento de Boyacá bueno como introducción pues encontramos que la investigación es un campo muy amplio que ha sido explorado a través de la tecnología y la educación bajo una educación a distancia dentro de la cual pues se da una comunicación la cual es constante la cual debe ser asertiva dentro de la cual también se intercambian conocimientos y experiencias y también se desarrollan procesos de formación y aprendizaje pues de uno como profesional donde uno también empieza a adquirir un gusto hacia la investigación donde realmente pues desde las universidades también se crean estos grupos o semilleros de investigación los cuales pues promueven esos procesos de formación que digamos son paso a paso y que llevan como un acompañamiento continuo dentro de la metodología pues encontramos primeramente un proceso docente estudiante el cual pues dentro del proyecto lo denominamos una dupla entonces dentro de esta dupla pues cada docente trabaja con su estudiante bajo una comunicación tanto sincrónica como asincrónica dentro de la cual encontramos correos electrónicos encontramos videollamadas encontramos llamadas por teléfonos chats de whatsapp y demás donde lo que se hace allí es como delegar las responsabilidades las tareas asignadas y llevarles un seguimiento de pronto una dificultad una dificultad de encontrar allí a veces de pronto es como el internet que uno pueda de pronto la cobertura que se pueda tener en internet pero también pues hay una fortaleza y es que al ser a distancia uno puede darle un manejo de su tiempo sí porque este tipo de investigación bajo esta modalidad de distancia requiere un esfuerzo requiere una dedicación requiere un tiempo al cual también se le tiene que dar un balance y pues por lo cual también surgió el título de mi ponencia sí porque la investigación y la educación van muy de la mano y van muy relacionadas y le enseñan a uno pues diferentes cosas entonces también implica un esfuerzo uno poder dedicar su tiempo porque al mismo tiempo uno solo está en investigación sino también en mi caso pues ya materias académicas prácticas y demás entonces como el balance que uno le pueda dar allí bueno dentro del proceso del semillero encontramos una participación activa esta participación activa nació desde un proceso en el cual los profesores pues no socializaron el proyecto que ellos tenían y las seis líneas de investigación que se iban a trabajar allí y a partir de eso pues nos hicieron la invitación como estudiantes a hacer un escrito donde allí también pues yo empecé como a pensar me incliné hacia la biotecnología aplicada a la salud con enfoque hacia los microorganismos me llamó mucho la atención esa línea por toda la parte de innovación y empecé pues como el proceso cierto de la escritura de bueno fue un proceso digamos de conectar mis ideas de poder darles una articulación un sentido una lógica y bueno al presentar este escrito pues pasé y luego nos hicieron una entrevista cierto donde nos dieron a conocer o bueno donde nos comentaron el por qué habíamos escogido esa línea entonces yo estoy desde el proceso cero que es un proceso muy bonito porque este semillero a partido de ceros en donde pues ya cuando los que salimos seleccionados nos reunimos y empezamos desde cero a crear bueno cómo va a ser el nombre cuál va a ser el logo cuál va a ser sus objetivos su misión su visión y demás entonces ha sido como una construcción constante la participación activa pues también se ha dado en ponencias cierto presentando propuestas nosotras en la línea de investigación junto con la profe Marta se pasó una propuesta al evento tejiendo raíces no salimos favorecidas pero yo creo que esto también es aprendizaje cuando tú no sales favorecido en una ponencia hay un aprendizaje porque ves tus errores y así te vas puliendo para futuras ponencias entonces es un aprendizaje continuo también hubo una búsqueda de la información en donde nosotros nos capacitamos de manera pues virtual también con la biblioteca de la universidad donde aprendimos la búsqueda de bases de datos de información entonces nos estuvimos capacitando en ello dentro del proyecto ya como tal en el campo de la biotecnología que fue en el que yo me enfoqué hemos trabajado dos etapas hasta el momento que es la revisión bibliográfica la cual nos conduce a la creación de un estado del arte y las entrevistas que nos conduce a la recopilación de las experiencias entonces aquí vino bueno ya nos sentamos como a pensar con la profe bueno hacia dónde vamos a enfocar estas entrevistas en base a la biotecnología cierto y al ser en microorganismos nos enfocamos hacia los laboratorios y realizamos estas entrevistas fueron presenciales en Tunja y realizamos cuatro entrevistas al grupo de investigación de bioplasma al profesor Franger López quien trabajó su tesis en Parkinson al laboratorio departamental de salud pública y a Carvajal Laboratorios dentro de los resultados que nosotros encontramos pues resalto como lo más importante de cada uno en el grupo de investigación de bioplasma ellos le dan un manejo y seguimiento a las plantas entonces es ver cómo la biotecnología no sólo se aplica a la salud sino también tiene una aplicación a nivel agrícola en las plantas entonces allí se le dio un manejo ellos le dan un manejo seguimiento a las plantas han trabajado con frailejones con cultivos de cacao de arándano donde ellos pues bueno controlan como esas condiciones en las plantas y presentan algunas enfermedades y demás si bueno cómo cómo pueden llevarlas digamos a digamos ya cultivarlas y que de una conservación y una mejor calidad de los productos el profe Franger López trabajó su tesis en Parkinson con autómatas celulares los cuales son reconstrucciones genómicas a partir de la microbiota intestinal donde ellos hacen unas predicciones a nivel computacional y crean unas dietas que si bien es cierto no dan la cura a esta enfermedad pero que si alivianan sus síntomas entonces otra cosa que ellos trabajan es como la parte de ellos hacen una recreación en tiempo real a nivel computacional de una bacteria y empiezan a jugar con sus características como es su crecimiento como es su comportamiento y demás y le empiezan a hacer un seguimiento entonces es realmente esto que el ISO se resume o se engloba dentro de una biología sistémica la cual pues ya es muy reconocida en la medicina porque es una biología que no es invasiva con el paciente que es como una de las cosas más importantes en el laboratorio departamental de salud pues ellos se enfocaron más la biotecnología estuvo más en la creación de un área de biología molecular en donde ellos implementaron técnicas de PCR para lecturas en tiempo real de COVID-19 entonces ellos implementaron pues también su infraestructura equipos para poder realizar esto fueron tuvieron una cobertura a nivel de los 123 municipios y también una característica de ellos es que adquirieron una cabina específica para darle un tratamiento y aislamiento a las muestras de monkeypox que aunque los casos no fueron muchos pero sí le dieron su manejo y tratamiento y fue el único laboratorio que lo trabajó en Carvajal Laboratorios ellos arrancaron de cero con un laboratorio de biocontención nivel 3 que ellos crearon específicamente para COVID-19 donde ellos crearon desde las paredes cómo iban a ser las paredes los pisos cómo iban a ser los equipos las puertas las cabinas de bioseguridad y este lo crearon específicamente para el manejo de COVID-19 entonces ellos por ejemplo tenían el aire la filtración del aire el aire que hay en este laboratorio es puro para que precisamente las pruebas no fueran contaminadas las cabinas de bioseguridad y demás equipos que ellos manejaron pues eran amigables con el medio ambiente porque daba un uso sostenible de sus recursos y además pues pues su reciclaje y la disposición de más pues era lo más adecuado entonces vemos la biotecnología también aquí en la salud porque desde la infraestructura hasta los equipos pues fue muy innovadora dentro de los resultados pues también hay unas reflexiones en estas reflexiones pues vemos qué tanta innovación hay a partir de esa revisión bibliográfica podemos ver qué tanta innovación hay tanto a nivel nacional e internacional y qué tanto hay en Tunja que fue el sitio donde nos enfocamos y allí entramos a hacer una comparación de esto de qué tanta innovación hubo digamos que pues pudimos encontrar aquí dos hallazgos principales y es que la biotec... uno que ya lo mencionaba que la biotecnología no sólo se aplica en la salud sino en otros campos y también pues el impacto que tuvo digamos o el impacto que se tuvo biotecnológicamente en cuanto a COVID-19 en cuanto como ya lo mencionaba infraestructura equipos sistemas tecnológicos y demás entonces digamos que la etapa siguiente de este proyecto y en la cual se va a basar la socialización es un libro que va a tener la recopilación de estas experiencias de las seis líneas que mencionamos va a haber una recopilación de estas experiencias en innovación lo que se encontró una vez hecha esta comparación allí también pues se van a hacer unos aportes unas sugerencias y también va a ser como una herramienta pedagógica que va a ser de base también para futuras investigaciones para que futuras investigaciones se puedan basar en lo que nosotros encontramos entonces en lo personal el proceso de las entrevistas para mí fue muy significativo porque realmente pudimos encontrar especialmente en los laboratorios el avance biotecnológico que ellos tuvieron como ya les mencionaba en COVID-19 algunas conclusiones pues la investigación no sólo debe ser vista como una opción de grado sino ser desarrollada desde el primer semestre de manera dinámica entonces que de pronto el estudiante empiece a cambiar a esa concepción porque muchas veces optan por otras opciones de grado distintas entonces eso también pues va pienso va en el estudiante que tenga un gusto que de verdad tenga una dedicación y le llame la atención investigar eso es muy importante el gusto pues otra conclusión es que desde la universidad deben promoverse investigaciones basadas en la calidad de innovación dando una evolución al aprendizaje entonces pues las investigaciones pues y más en el campo biotecnológico y en salud pues es algo que se está innovando constantemente entonces siempre van a salir investigaciones nuevas entonces realmente realmente estar como a la vanguardia y dar esas investigaciones de calidad y una relación entre la academia y la investigación genera emprendimientos algunos de ellos empresariales que cuentan con el personal e instalaciones adecuadas entonces pues realmente sabemos que la investigación está inmersa en todos los campos en todos los escenarios inclusive para crear un producto un servicio o bajo cualquier planteamiento o pregunta que surja de una problemática pues allí va a estar la investigación entonces de algunas de ellas han surgido empresas han surgido emprendimientos a base de la investigación estas son algunas de las referencias en las que yo me base y muchas gracias Bueno Arianna entonces felicitarla por su proyecto de investigación excelente presentación de verdad que invitarla a que continúen todos estos procesos de investigación de formación compartir todas esas experiencias esos conocimientos son muy enriquecedores y para nosotros también todos los asistentes es muy interesante que el el compartir estos conocimientos agradecerle a todos los asistentes 81 asistentes que nos acompañaron el día de hoy en nuestra tercer encuentro experiencias investigativas programada dentro de la 27 ABA jornada internacional de investigación y extensión para finalizar pues entonces invitarlos a todos a que nos conectemos en la sala 1 por favor para el cierre de nuestra tercer encuentro por favor en el chat se encuentra el enlace entonces agradecerles nuevamente y muchas muchas gracias a todos especialmente por compartir sus conocimientos experiencias y experiencias y experiencias y experiencias Gracias.